Ahora que es noticia el ir a cantar a Cuba, es interesante hablar con un artista que lleva décadas fuera de Cuba y que no piensa regresar mientras se encuentre ahí la dictadura de los hermanos Castro. La cantante Olga Guillot está fuera de Cuba, pero Cuba nunca ha estado fuera de Olga Guillot. Y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios. Olga Guillot, gracias por estar aquí con nosotros, se lo agradezco. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo se mantiene alguien vigente después de casi siete décadas de carrera? Es decir, ¿cómo hace para que no la olviden? Bueno, la primera cosa linda que te voy a contestar es que estoy cumpliendo 73 años de carrera artística, 73. Pero lo principal para poder, y se lo aconsejo a toda la gente que empieza la carrera, es ser primeramente profesional. Segundo, hacer de la carrera un apostolado, respetar lo que Dios te dio. Dios te dio algo para que la gente sea feliz, para ser feliz con lo que tú haces. Y tú también ser feliz, parte de eso también, porque el artista nace, no se hace. Cuando yo empecé mi carrera, el arte era tabúe. Es decir, decir artista era algo así como, ¿qué? Era algo terrible. Y la verdad, hoy en día es un negocio. Olga, usted se va de Cuba en 1962. Uno. 1961. Sí. ¿Se va de Cuba porque no podía tener éxito en Cuba con Fidel Castro? No, yo era un ídolo en mi país. Cuba hizo lo que yo. Yo soy profeta en mi tierra. ¿Pero por qué se va? Y muy jovencita, muy jovencita triunfé en Cuba. Todo mi país me adoró hasta el día justo en que llegó la revolución cubana marxista-leninista y del cual yo inmediatamente ya era, como todos los que estábamos en contra, una persona que ya no podía estar en Cuba en ese sistema. Y yo fui una de las negativas, de las que más peleé por eso. Me llevaron tres veces detenida. No detenida, porque yo era una niña muy querida en Cuba. Me regañaban como niño chiquito. Oye, esta revolución es para ti, tú eres muy joven. Esto es lo mejor que va a pasar. ¿Por qué hablas? Cállate, no hables tanto. Todas esas cosas, hasta que por fin fui denunciada a una cosa que se llamaba Colombia. Y hubo personas de la política de antes de Cuba y las que estaban en el momento que me avisaron, que me dijeron, te vas a tener que ir porque estás acusada de contrarrevolucionaria. Y mi hija tenía ocho meses de nacida. Y me dijeron, si no te vas, tú vas a ver a tu hija. Y ese es mi exilio. ¿Su música sigue siendo prohibida en Cuba? Toda la música nuestra está prohibida en Cuba. Toda la música nuestra es real. Quiero hablarle y meterle un poco a la cuestión política. Usted sale a Venezuela y luego, por supuesto, a México. Y quiero preguntarle de estos dos países. México ha sido muy generoso con usted y usted muy generosa con México. Mi segunda patria. México está pasando por una terrible situación. Crisis económica, hay desempleo, hay pobreza. ¿Tiene miedo que la secuestren? ¿A usted o a alguno de sus familiares en México? Sí. ¿Por eso viene tanto a Estados Unidos? No. Yo vengo todos los años porque aquí está mi pueblo. Aquí está mi cultura, aquí están mis raíces, aquí está mi familia. Pero yo sigo viviendo en México. Yo acabo de llegar ahora, nada más tengo un mes y medio que llegué. Pero me acaba de decir que tiene miedo que la secuestren. Todos tenemos miedo. Todos, sobre todo los artistas, los deportistas. Tenemos miedo, sí, porque somos gente pública. A ver si me entiende, ¿no? Entonces, sí, sí hay un poquito de temor. Pero, ahí estamos. Dios está con nosotros. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo amo a México y yo no me voy a ir de México. Perdón. El presidente Felipe Calderón está haciendo lo correcto al enfrentar directamente a los narcotráficos. Sí, está haciendo lo correcto. Estamos. Ese chiquitico es fuerte, fuerte. Ese chiquitico hay que apoyarlo. Otro de los países de los que le quería hablar es Venezuela. Usted sale de Cuba a Venezuela. Sé que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en ese país. Usted teme que... Estoy triste. ¿Por qué? Porque no se lo merece ese país. ¿No se merece qué? Que sea otra Cuba. Venezuela va a ser otra Cuba. Porque ese hombre lo está llevando a eso. Ese hombre Hugo Chávez. Esa cosa. Ya yo no sé cómo nombrarlo. Porque tanto el uno como el otro, como el de mi país como él, para mí son esas cosas. Yo no hablo de señores, ni coronel, ni comandante en jefe. No cantaría ni se presentaría en Venezuela. No, por ahora no. Lo que le pido a Dios y rezo mucho por Venezuela porque adoro Venezuela. Está claro que usted tiene una posición anticomunista muy clara. Muy clara. ¿Cómo está leyendo, cómo está viendo desde lejos lo que ha ocurrido en Honduras? La salida forzada del presidente Manuel Zelaya por un gobierno interino liderado por Roberto Micheletti. ¿Quién no se da cuenta que ese señor está totalmente dirigido, como todos, por la Cuba comunista? Todos quieren llegar a eso. Déjeme aclarar. No, no, ese referendo, ese referendo es para perpetuarse. ¿Y perpetuarse qué es? El sistema. Pero usted me ha dicho que usted quisiera ver democracia en Cuba, democracia en Venezuela. ¿No es contradictorio el no permitir que los hondureños tengan su propia democracia? Pero esa, a través de este señor que quiere imponer un sistema y porque el señor quiere hacer un referendo. ¿Qué es un referendo? ¿No fue elegido democráticamente? Perdóname, no. Él fue elegido por el pueblo, perdóname tú, pero hizo como todos, aprovecharse de que el pueblo votó por él para tratar de hacer lo que quiera hacer, perpetuarse a través de un referendo, imponer el sistema comunista de Cuba en Honduras. Dos preguntas más. Usted ha dicho que su enfermedad es Cuba. Sí. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. ¿Le sigue doliendo Cuba? El que no quiera su patria no quiera a nadie. Y yo sigo verticalmente contra el sistema impuesto en mi país, donde tiene a mi pueblo secuestrado. Porque ese es un país secuestrado por una dinastía que se llama Castro. Castro, que después de ahora que están hablando de los cambios, que yo no sé qué cambios serán, quieren que aceptemos que el cambio va a venir. ¿De qué va a venir? De que el tipo está dirigiendo y que el hermano es un fantoche y que le sigue Fidelito y los nietos y los hijos de Fidelito. Es una dinastía que ha secuestrado a mi país. Usted ha hablado de su enfermedad como Cuba y luego ha dicho que su único vicio son sus zapatos. Mira qué bonito. ¿Cuántos zapatos tiene? ¿Cuántos pares? No sé, perdí la cuenta. ¿Estamos hablando de cientos? Sí, con ticket y todo todavía. Me encanta. Pero ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Bueno, no es un vicio. Es una herencia. Porque yo vengo de una familia muy humilde. Y en Cuba se tenía un par de zapatos blancos en el verano y el mismo zapato lo pintaba de negro en el invierno. Le quiero pedir disculpas porque... Perdón que me ría. Porque hemos hablado mucho de política, pero quiero terminar hablando de la reina de los boleros, ¿no? Gracias. ¿Qué deja usted? ¿Qué nos está dejando usted? A mí me sigue sorprendiendo que a sus y tantos años de edad... Sin miedo. Porque nació en el 22, ¿no? Yo no, 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 no. A mí me han puesto muchas edades ya. Bueno. Ahorita soy la pariente de Tutankamia. Bueno, ¿cuántos años tiene? Yo, ay, mi vida, y sin cirugía plástica, 80 años. 80 años tiene. Sí. Y muy bonita que estoy. Y no tengo cirugía. ¿Qué nos deja, señor Aquillo? Pues yo creo que dejo un estilo y una escuela. Porque yo sé que cuando yo empecé, los cantantes se agarraban al micrófono como salvavidas. Y yo fui la primera artista en Cuba que tenía yo, ¿qué? Una niña. Me paré en el Teatro Nacional de La Habana. Nunca se me va a olvidar. Y cuando hice así por primera vez. Y hice así. Y hice así. Y hice así. Y hice así. Con la gloria eres tú. Un periodista dijo, anoche vimos nacer una estrella. Es decir, que yo tengo una escuela que está repetible. Por muchos, muchos que me aman, quiero hacer la canción. Sigo siendo una cubana que ama a su patria, que adora a su tierra y que algún día, no sé yo, porque ya yo estoy a mitad de mi vida, pero tengo una hija. Y ojalá que mi hija y todos los hijos de todos los cubanos que estamos en el exilio puedan ver una Cuba libre. Y para decirle una vez más a mi pueblo en el exilio, que sigo siendo como ustedes, una exiliada esperando una Cuba libre. Olga, gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias. Bello, bello. Gracias, se lo agradezco. Que Dios te bendiga. Igualmente. Gracias por esta invitación. Gracias. 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 Gracias.